La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Esta desigualdad impacta en la vida de las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, disminuyendo la cantidad de tiempo disponible, centralmente limitando la autonomía que tenemos las mujeres y los cuerpos feminizados. Pensar los cuidados como la organización que mueve el mundo, que es la economía que mueve el mundo, que son las políticas públicas que se tienen que hacer cargo de eso que es injusto. Ampliaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Ampliaremos días por maternidad, paternidad y adopción e incluiremos a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores. Para que nadie más piense que tiene el derecho a no reconocer derechos. Nuestra política es una política de derechos.